Sara Ferguson a pesar de que es conocida por ser la ex del príncipe andrés de york y ser madre de las princesas beatriz eugenia sin embargo es la ex royal que siempre falta en casi todos los eventos de la familia real británica y tampoco estuvo como cabía esperar en el funeral de su suegro felipe de edimburgo esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos en la despedida oficial del príncipe felipe estuvieron 11 mujeres todas ellas familia directa del marido de la reina menos una que era amiga de la familia windsor y en especial del príncipe felipe la condesa de montbate en burma pero la madre de las princesas beatriz eugenia una vez más no fue convocada ni nadie la esperaba Sara Ferguson divorciada del príncipe andrés en el mismo año que carlos y diana de ahí el annus horribilis de la reina además de sumarse en esa misma fecha el incendio del castillo de windsor mantenía una relación tensa y distante con el fallecido felipe sobre todo a raíz de su separación andrés y Sara eran la pareja perfecta en apariencia jóvenes risueños y divertidos compartían el mismo sentido el humor y el gusto por una vida desenfadada y además tuvieron dos niñas que eran y son su pasión pero andrés viajaba constantemente por su papel de representante de la corona para el comercio exterior algo que Sara puso como excusa principal para separarse la ausencia de diez meses al año de su esposo en el 92 llegó la separación y en el 96 el divorcio un timing idéntico al del heredero carlos con su entonces princesa de gales diana la más querida en reino unido pero entre esos cuatro años de interin desde la decisión de los duques de york y su divorcio ocurrieron algunos escándalos que la casa real y más concretamente el príncipe felipe tuvo claro que la raya roja tenía que estar entre sara ferguson y los windsor sara aburrida y sin marido se lanzó a una relación con un empresario tejano con quien se le fotografió en la piscina de un hotel en actitud lúdica todo lo lúdica que podía ser en público pero que cayó como una pesadilla en buckingham palace y sara fue tachada de los menús de todos los palacios de la reina por decirlo de una manera trivial el duque de edimburgo que nunca fue excesivamente devoto de sus nueras tampoco lo fue de sara ferguson pero antes de los incidentes se les veía charlar pero tras esa afrenta y la presunción de infidelidad de sara hacia andrés el duque retiró lo que le quedaba de favor a su nuera y sara ni siquiera ha estado presente en la foto de familia de la boda de su hija beatriz el verano pasado en la que por motivos de la crisis sanitaria tan solo sus abuelos paternos la reina y el difunto felipe dieron esplendor y categoría al enlace real de la princesa con eduardo mapel y mozzi en declaraciones de la ex de andrés nunca entendió por qué fue separada de la familia real y por qué el duque le dijo que su única opción era irse a un convento o a un manicomio además de llamarle idiota sara confesó que le dolieron mucho aquellas palabras y que no consigue olvidarlas por lo que es posible que el fallecimiento de su suegro se las haya recordado de nuevo desafortunadamente en la boda de eugenia en 2018 sin embargo sara fue protagonista e incluso una damita a la hija de roy williams le preguntó si ella era la reina sara posaba no obstante la foto de familia recuerdo de ese día junto al tuque de edimburgo y su esposo con el que conviven el palacio saint james a pesar de todo a sara se le grabó intentando también hacer caja con el puesto que ocupaba andrés vendiendo entrevistas con él por la módica cifra de 700 mil libras otro de los asuntos que restaron aún más la confianza en la duquesa de york la reina que es muy madraza con su tercer hijo y le apoya hasta en los peores momentos sabe que sara es un valor y un apoyo también para andrés en los momentos de dificultades como los actuales y también para sus hijas de manera que la relación con la reina nunca llegó a deteriorarse pero de nada le ha servido a la madre de beatriz y eugenia youtuber y escritora de cuentos infantiles tiene un nieto de su hija eugenia augustus pero seguro que estará esperando que su hija mayor beatriz le haga abuela por segunda vez y nosotros honestamente también lo esperamos